Namaste amigos. Bienvenidos a nuestro canal La India con Sahil y yo soy su amigo Sahil de la India. Amigos, en este tema, en este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy esencial porque es una pregunta. La verdad es unas preguntas que me hicieron mis amigas extranjeras en los comentarios y como en los mensajes. Me preguntaron mucho sobre los chicos indios, chicos hindú pero casados. Fíjense, porque en este vídeo solo vamos a hablar sobre sus amistades con los chicos indios casados, que ya están casados. Entonces, me preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, un chico hindú y él está casado, ¿puede dejar a su esposa si tiene relación conmigo? Y me preguntaron que es bueno tener un novio chico de la India pero casado. Entonces, amigos, yo voy a responder sobre esas preguntas hoy y yo voy a dar mi punto de vista sobre la relación entre las extranjeras y chicos indios casados. Entonces, amigos, sobre todo, yo quiero decirle, si solo tomamos un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, ya tiene un novio o algo como un amante o cualquier persona que tienen una relación un poco extra, un poco más de una amistad. Y si tiene este chico en tu vida y ya sabes que él está casado. Sobre todo, les digo que hay muy altas probabilidades, hay muy altas probabilidades que él te va a decir mal sobre su esposa. Él siempre te va a decir, yo quiero dejar a mi esposa por su culpa. Por la culpa de su esposa, solo para conquistar la extranjera. Por supuesto que no va a tomar culpa a sí mismo que yo la voy a engañar. Siempre va a decir mal sobre su esposa. Para ser bueno en tus ojos, para decirle que mi esposa es muy mala y muchas cosas exageradas. Y esto puede ser verdad y puede ser una mentira, pero en mayoría de los casos te va a decir mal sobre su esposa. Y segundo, si él tiene hijos, me preguntaron, un chico de la India tiene hijos, va a dejar sus hijos y su esposa por mí, por una extranjera, por el verdadero amor, porque me ama realmente. Y yo le voy a decir que, como en mayoría de los casos, no. Tarde o temprano, él va a despertar y te va a dejar. Porque en India es así. Los chicos casados, a veces sí, ellos buscan otra novia afuera. Pero nunca, no digo nunca, en mayoría de los casos, no van a abandonar su propia casa, mucho menos cuando tienen hijos. Pero sí, en unos casos esto pasa. En unos casos esto pasa, pero yo soy un testimonio, como yo he visto muchos casos, y les advierto. Yo no hablo de ningún otro país, de ninguna otra cultura. Yo solo hablo lo que yo he visto en el país de India, especialmente en la religión como principal de la India. Cuando un chico, un esposo, va a dejar a su familia, va a dejar a su esposa por otra chica. Siempre, esa esposa, ahora vamos a decir, esa pobre esposa y sus niños, siempre van a maldecer a este hombre. Y cualquier razón, puede ser otra extranjera también. Siempre van a maldecer a este chico, su esposo, porque está dejando su familia por otra chica. Siempre van a maldecer. Y yo he visto, no importa que alguien cree en esto o no, pero yo he visto, en estos casos, este chico nunca vive feliz en su vida. Jamás. Tanto este chico como la novia, como extranjera. Entonces, amigos, yo como siendo honesto, les voy a aconsejar si tienen una relación con un chico indio y ya saben que él está casado, deben romper esa relación. No es recomendable seguir en relación con este chico que ya ustedes les dieron la cuenta que él está casado. No importa que habla de su esposa. No importa si dice, ya estoy por separar. No, si vive con su esposa, nunca deben como meterse en esa familia. Pero está bien si él ya está separado, si ya se divorciaron, entonces está bien. No importa. Pero si ya está viviendo con su familia, tal vez nunca va a abandonar su familia si no estás en su vida. Ahora, él va a abandonar su familia solo por ti. Entonces, toda su familia va a decir muy, como va a orar. Aún van a orar siempre que este hombre siempre va a ser triste. Y una cosa más, tal vez no va a dejar su esposa y no va a llegar a tu país. Y ustedes, la extranjera y chico indio casado, nunca van a casarse. Pero nunca van a conocerse. Pero este chico no más va a amar a su esposa. Porque solo puede amar a su esposa o a la extranjera. Su amor hacia su esposa y sus niños va a reducir poco a poco. Y no es bueno. Tampoco tú podrías conquistar nada porque nunca van a conocerse. Tal vez la razón puede ser en otros países. Pero él no va a amar, no más va a amar a su esposa de la misma manera. Porque el amor va a dividir y va a reducir poco a poco. Entonces, si ya tienen un chico indio en tu vida y él está casado, yo recomiendo siempre que deben dejar esa relación o deben ser solo amigos. Entonces, muchas gracias amigos por ver este video. Espero que yo he respondido a sus preguntas. Hasta luego.